Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami Got, este es mi canal, en el canal me gusta hablar mucho de cine y les traigo en esta ocasión otra reseña de una película del 2023, pero tiene una pequeña trampita La película se llama Next Goal Wins, mete gol gana sería, o algo así Una película que originalmente, su preproducción, arrancó por el 2019 y se filmó en 2020 y recién en 2023, estamos hablando de diciembre de 2023, se estrenó en todos los cines del mundo Ya la película, ya entrando en 2024, ya se encuentra disponible en digital Entonces ahí vamos a hablar, comentarles un poco de qué trata esta Next Goal Wins que ya sabrán de quién estamos hablando, quién es el director y escritor de esta cosa Y es una figura más polémica que hay hoy en día, un tipo que divide bastante que ya tiene más detractores que otra cosa, que es Taika Waititi Taika Waititi es ganador del Oscar por un screenplay que escribió justamente para Jojo Rabbit una película que dirigió hace unos años también, 2019 una película que me gusta, que bueno, también le valió un poco de la popularidad porque él también se metió en el Marvel Cinematic Universe dirigiendo Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder también se metió en Star Wars tiene proyectos planteados a futuro, por ejemplo, relaciones con Akira, con Flash Gordon con el Incal, cosas que no sé si alguna vez se verán la cuestión es que Taika Waititi por un tiempo se volvió el hombre bueno, entre comillas y claro, pero luego de haber ganado el Oscar Waititi se metió en esta historia que es una historia real que sucedió de un seleccionado el seleccionado de Samoa Americana porque ustedes saben que está Samoa y la Samoa Americana Samoa que tiene que ver más que nada con los Estados Unidos que compitió en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 aquel mundial que vio Argentina perder a la final con Alemania en aquel momento Samoa Americana intentó participar y tuvo una derrota histórica con Australia donde perdió por 33 a 0 si mal no estoy con los números esto llamó la atención de esta federación samoana americana que convocó a un técnico de fútbol que a su vez este técnico de fútbol que cruza con orígenes daneses también y ahí les voy a contar un poquito más de detalles que es Thomas Röngen Thomas Röngen fue a parar a este lugar medio que lo expulsaron también de donde estaba dirigiendo y fue a parar a esta isla para ser el técnico de este equipo casi amateur prácticamente donde no hay una liga profesional donde todos estos jugadores son mezclas de cocineros guardias hacen las veces de todo en el equipo y bueno le tocó dirigir a este equipo y con las intenciones de intentar pelear la clasificación para el próximo Mundial y sobre todas las cosas hacer un gol entonces eso va un poco esta película esta película por cierto yo les voy a contar algo más ya verán quién está en la peli está el señor Michael Fassbender que esta imagen que le estoy poniendo arriba fue la primera imagen que se filtró de la película allá por el 2020 y durante mucho tiempo no salió esta peli esta película estuvo metida en el cajón porque esta película era la parte de Fox en la parte de Searchlight Pictures que era esta subsidiaria de Fox y ustedes saben que Fox fue adquirida por Disney hace un tiempo y muchas de estas películas como George the Rabbit en su momento como Ata Astra otras películas más hay una que se llama Stuber unas cuantas películas New Mutants todas fueron a parar a Disney que eran todas producciones originales de Fox entonces la empezaron a trabajar algunas las sacaron en cine otras las guardaron otras demoraron el tiempo en el estreno y recién ahora sacaron esta Next Call Wins que estuvo oculta en los oscuros recovecos de Walt Disney Company bueno ¿qué más les cuento por acá? esto lo iba a decir la película también no es la primera vez que se habla de este tema hubo un documental en el 2014 sobre esto con entrevistas a los integrantes de la selección esta de esto que pasó realmente que llamó mucho la atención al mundo del fútbol y al mundo más que nada de las noticias de cómo había sucedido este equipo amateur que perdió de esa forma tan asquerosa y como era toda esta historia llamó mucho la atención al resto del mundo fútbol bueno vamos a comenzar por acá obviamente está Michael Fassbender Michael Fassbender que para esa época venía a hacer bastantes películas bastante malas tuvo algunas buenas como Macbeth pero después tuvo un bajón en la carrera con Assassin's Creed con la última de X-Men Dark Phoenix y bueno algunas películas no fueron buenas decisiones de él después se retiró un tiempo Fassbender para tener un hijo con su actual esposa tuvo a crear su hijo ahora también y ahora volvió hace un tiempo obviamente esta película es vieja pero ahora volvió por ejemplo con The Killer de David Fincher que tiene la reseña acá en el canal bueno ¿qué más tenemos por acá? el elenco también está de Elizabeth Moss también tenemos algunos actores conocidos pero más que nada es el protagonista con este equipo porque muchos actores son actores digamos originarios de etnia maori sería la palabra así que la película tiene un costado de diversidad y tiene un costado muy fuerte diverso porque ya les voy a contar alguien que integra este equipo que en la vida real también tenía esa misma condición es un actor transgénero sería la palabra que en el equipo de la selección esta de Samoa Americana formaba parte de este equipo que era un hombre estaba haciendo la transición a mujer y estaba tomando obviamente estas medicaciones para hacer la para hacer su transición vamos a decir otra palabra bien educada y acá obviamente castean también a un actor transgénero para estar dentro de este equipo ahí verán un poquito con el resumen interno lo que es la parte sin spoilers vamos a avanzar un poco por acá y obviamente ya se dan cuenta que esta película al ser Taika Watiti sabrán que lidia bastante con el humor es una comedia que toma los hechos de la vida real que sucedieron en aquel momento y los adapta de una forma humorística los embellece según palabras de Taika Watiti entonces uno piensa más o menos si ustedes son resistentes del humor de Waititi o les encanta el humor de él seguramente va a ser interesante saber mi opinión porque ustedes saben que ya con Thor Ragnarok yo tuve bastantes problemas y ya con Thor Love and Thunder me asqueó ya directamente me cansó total absolutamente esta película y yo creo que de ahí quedó como muy expuesto Waititi en que es un one trick pony es alguien que siempre recurre a los mismos trucos de guión para llevar adelante los gags el humor y todo lo demás de lo que realizan sus películas y acá le da un toque diferente porque una película se nota pequeña no es una película ambiciosa parece que tiene un costado un poco que busca un poco incluso un costado dramático traté de poner acá un poco pero más que nada es una película de un humor que recuerda mucho a las películas viejas sobre fútbol yo me acuerdo que hay unas películas de los 90 con Rodney Duncan el fiel hay muchas películas de fútbol en tono comedia no del fútbol del fútbol y acá me recordó mucho estas películas de los 90 muy retro muy vintage con un humor un poquito y acá viene la parte medio polémica yo creo que más que nada el humor que utiliza Kawaititi para retratar a este pueblo esta gente que viven hay unos miles de personas acá pero son los que se involucran con la selección son un grupito hasta ciertos puntos yo creo que el humor que utiliza Kawaititi es un poquito retro un poquito resist un poquito me parece que es un poco ¿cómo voy a explicarlo? en resumen básicamente nos muestra a esta gente como bastante brutos en su mayoría son tipos de buen corazón son gente buena pero que viven en un lugar con poca tecnología con pocos recursos de infraestructura son gente un poco no inteligente pero que tienen buen corazón entonces ya cuando tienen buen corazón justificamos toda esta imagen que hace Kawaititi el tema es que aún así la película no me pareció mala es una peli que tiene problemas más de estructura porque para mi gusto el segundo acto es donde me parece dar varios saltos la peli porque arrancamos conociendo la vida de Rongen que es Fassbender que es un director técnico caído en desgracia que llega a este lugar de Samoa Americana empieza como a conocer el lugar a los integrantes de este equipo al presidente de la federación que es uno de los personajes más destacados que ven arriba el calvo arriba que tiene la voz Taika Batitti para que tuviera la voz de él todo lo que es el hijo también que forma parte del equipo el viejo arquero que se comió los 33 goles en algún momento la chica transgénero hay un montón de personajes que van apareciendo acá hay un tipo que es un pintor que se parece mucho a Roman Reigns de hecho yo estaba esperando que apareciera Roman Reigns apareciera los Suso la Roca el fantasma de Yokozuna si en algún momento aparece alguna referencia a la WWE spoiler no sale ninguna entonces yo decía pero en sí la película funciona al comienzo te va planteando un poco la situación pero si vamos al punto de la comedia me costó encontrarle el punto humorístico a la peli en sí tiene algunos gags así como logrados pequeños pero Waititi recae en viejos vicios que tiene y esto es lo que le decía recién esta peli expone aún más a Waititi como alguien que no tiene muchos recursos como cineasta y como escritor si por ejemplo lo que puedo decirle es la película tiene un buen ritmo es una hora y cuarenta no es una película larga yo creo que más o menos lo que logra más que nada el tercer acto lo logra cerrar bien el tercer acto de la película creo que es el que cerra mejor el resto pero el segundo acto es donde para mí tiene problemas la película porque hay saltos de tiempo da la impresión como que saltan escenas es como que el personaje de Rungen y sus dirigidos tienen como de entrada tienen como una separación tienen como problemas de entendimiento uno del otro pese a que los los samuanos intentan como atraerlo que se quede porque hay una escena muy graciosa en la que supuestamente como un espíritu que lo utiliza unas latitas y no sé qué cosa entonces como buscan atraerlo a Fassbender que no se vaya y en un momento como que va y viene la relación entre ellos es muy importante el papel de la chica transgénero acá tiene un papel importantísimo lo cual yo le digo es la vida real pasó la vida real también eso que llama mucho la atención acá que yo no me acuerdo que hayan cubierto esto en su momento no me acuerdo haber leído la historia sobre esta chica tiene una proponencia bastante grande acá el personaje y me parece que al final sí creo que llega a un buen puerto pero es como que en el medio hay como cosas como que no entendes bien el personaje de Fassbender si está obligado en cierta manera ves que está obligado y en otra manera ves que como le da asco a esta gente y después como le empieza a tener cariño pero es como uno se siente como natural el paso de una cosa a la otra a lo largo de la peli obviamente la peli se enfoca mucho en las historias individuales de esta chica del arquero cuando aparece al final y es como que no funcionan ellos como equipo porque por ejemplo esto no me parece sin spoilers algo importante uno piensa cómo reaccionaba el grupo esta gente samuana a tener una chica trans en el equipo y según lo que te cuenta el presidente de la federación samuana que es lo que cuenta de la película dice que la tratan como una flor que es necesario que esté que es como que le tienen cariño pero en la película no ves muestras de cariño entre ellos mucho o sea con ella como que no interactúan mucho con ellos como que ella está en el equipo la tratan como una más no lo hacen como privilegios tampoco pero no no ves como interacción entre ellos entre ella con el resto diálogos si ves obviamente mucha interacción de Fassbender con ellos con ella y con el resto del equipo pero no ves como una sensación de naturalidad con el personaje de ella entonces por ahí a alguno le puede llegar un poco a sentir una sensación extraña al ver tanto el personaje de esta mujer de esta chica trans pero bueno creo que al final tiene un par de momentos destacables mínimos chiquititos tiene hay una escena en particular que para mí yo creo que es por la que seguramente firmó Fassbender el contrato que viene al final eso lo voy a contar aparte con spoilers que yo creo que es el único giro que me gustó de la película y el final que sorprende mucho porque es como una feel good movie que vos decís pero esto está exagerado no fue así bueno esto pasó eso es lo que sorprende más esto sucedió lo que te cuenta al final de la película entonces como que te da la sensación como que ah esto es todo mentira me está verseando White Titi está vendiendo humo como toda su carrera parece que no bueno como venía la película no me convenció mucho a nivel de historia me parece que el humor es como lo que lo tomas o lo dejas con este muchacho hay momentos de gags que están bien pero él recubre esto yo me estaba desviando recién White Titi recurre a repetir los gags y a estirarlos es como por ejemplo en una escena donde por ejemplo está el presidente y Fassbender el presidente le dice bueno necesitamos solamente que hagamos un gol un gol se va alejando y Fassbender sigue comiendo está comiendo y el tipo se va y se siente al fondo un gol sigue comiendo Fassbender y se siente al fondo un gol lo estira White Titi White Titi tiene una cosa como una característica como le gusta repetir las cosas hasta el cansancio para decir ah jaja reíste el tema de las cabras en Love and Thunder por ejemplo el tema del humor también de Jeff Goldblum en Thor Ragnarok hay como cosas recurrentes a veces le funcionó bien como Jojo Rabbit con el tema del niño este del anteojitos no me acuerdo el nombre ahora por ejemplo me falta ver las primeras películas que hizo The Hunter for the Wilding People creo que esta es otra de los vampiros me falta esas películas pero yo lo digo más que nada cuando se hizo conocido con Lloro Rabbit las películas de Thor y esto en el Mandaloriano que tiene algunos momentos de humor también en el final de la primera temporada que te das cuenta que es él es un tipo que obviamente puede decir que tiene como cierta mano en las cosas que hace pero es un ejemplo que a mi me gustó de lo negativo de alguien que está muy subido a su ego que él piensa que todo lo que escribe todos los chistes que escribe están muy elevados y como que la gente tiene ganas de verlo en la película sale White Titi obviamente sale y cierra la película también entonces ves que tiene un tema de ego este muchacho y me parece que de a poco Hollywood está donde le da espalda un poco de a poquito porque no está funcionando mucho de hecho esta película por ejemplo tuvo crítica positiva pero en taquilla no le ha ido bien pero bueno ya como venía la película no me cerró tanto pero no me pareció tampoco inmirable posiblemente a alguno le atraiga mucho la historia tiene un documental que eso les conté recién hubo un documental en 2014 pero positivamente a mucha gente le interesa la historia algunas cosas le gusta algún personaje les atraiga un poco ver a Fassbender yo creo que acá hay un tema antes de pasar la parte con spoilers hay un tema que yo creo que me parece que acá se prestaba para otro actor el rol que tiene acá porque Fassbender es un muy buen actor y es un actor que me gusta mucho siempre para mí ha tenido pocos momentos malos en su carrera llama mucho lo que pasó con Assassin's Creed una época donde la verdad no acertó con los roles pero uno cree que Fassbender la característica principal que tiene es que es un actor dramático que tiene como cierta gravitas en los papeles que hace impone bastante desde el silencio desde el diálogo desde la postura pero no tiene capacidad para ser humor no es un tipo gracioso Fassbender uno pensaría a alguno a alguno le gustara Steve Carrell a mí no me llama la atención pero por eso hay mucha gente que lo reconozca mucho por The Office por ejemplo Steve Carrell acá tal vez pegaba más por ejemplo pero bueno es un pequeño ejemplo para que le den una idea como que el papel de él no encaje de hecho uno ve las imágenes reales de lo que es Röngen el DT y daba para otro tipo de actor es como para Jeffrey ¿no? lamentablemente ya se fue Jeffrey ahora en la isla es igual a Jeffrey bueno vamos a hacer la parte con spoilers como ven la película no da mucho básicamente que es un conector medio feo de usar pero bueno sumen la peli trata de esto ¿no? de ahí me voy a mover por acá trata de Fassbender llegando a este lugar de esa moda americana adecuándose un poco a este espacio que no se ve muy cómodo tampoco porque no le gusta mucho el lugar ve que le falta por eso yo lo que decía en la parte sin spoiler que tiene que Waititi retrata este lugar como cosas como fueran indios como fuera un lugar alejado de la civilización pero después te va narrando un poco la historia del lugar te va a contar un poco la historia de este público y que la gente es buena es una gente de buen corazón familiera de mucha familia muy amables entre ellos muy amigos hay una parte cómica que es un poco también típico humor de Waititi donde hay un tipo que está haciendo las veces de policía en un patrullero y lo detiene a Fassbender porque Fassbender está yendo un poco rápido por la ruta porque ha tomado un poquito y como no tiene bocina el policía que le dicen Rambo y un gordito hace así lo hace un sonido con la boca deténgase así el humor de la película es muy importante es interesante de ver la peli de un punto de vista cinéfilo mamador porque uno puede analizar de un punto como está escrita y como funciona el humor y la comedia que la comedia es bien divisiva hay mucha gente que por ahí le gusta el tipo de humor hay gente que le gusta el humor inglés el humor norteamericano sobre drogas el humor latino el humor de los 90 el humor de los 80 que va cambiando muy fluctuante el humor hoy en día el humor es para para tontos no podemos ofender a nadie acá tiene un par de momentos que podemos decir que si se va un poquito de se va un poquito al extremo white it lo cual celebro pero también contraste un poco con esto este humor así como slapstick de humor físico que me faz vender no es bueno para esto hay un momento que me gustó por ejemplo a mí que me pareció como decir epa se jugaron un poco que obviamente el rol de la chica trans que podemos le cuenta el tipo que es la federación de fútbol que es el presidente como el chiquitapia le dice no bueno pero él se llamaba michael algo así creo y de un momento cuando faz vender se enoja con esta chica que tiene otro nombre se llama de otra forma jasmine algo así jacin o algo así michael deténete le dice no estás haciendo bien las cosas y el tipo como se enoja la chica lo agarra el cuello y le tira al piso es como que también juega un poco con este tema porque está tomando hormonas para hacer la transición todo lo demás que tiene que dejarla después es como un subarco que está bien está bien colocado en la película que tiene que dejar obviamente esto para favorecer su trabajo en el equipo después faz vender se acerca a esta persona la usa para convocar a algunos jugadores que ya no estaban más en la selección ahí vuelve el arquero que está todo mamado parecía muy estilo batista parecía y hay momentos muy extraños donde uno da la sensación que la película va para el lado de que está teniendo una relación romántica acá se van a enamorar va a pasar algo acá porque en un momento está en la casa la chica con él y no pasa nada bien entonces bueno por ejemplo para el final de la película faz vender toma al personaje de ella de la chica trans y la selecciona como capitana del equipo como que para que sea la imagen del equipo el símbolo entonces no va de la mano con mi crítica en la parte sin spoiler porque no o haititi no hace hincapié en cómo es el rol de ella con sus compañeros cómo la tratan porque ves que al final tienen que jugar con Tonga al final digamos el partido tienen que jugar al final están entrenando para jugar con Tonga y los muchachos de Tonga son bastantes te das cuenta que hay unos gestos que hacen con ella que son medio discriminativos o discriminatorios pero por eso digo no va la película como que toca un poco el tema pero no mete los pies en el agua salgo de acá salgo de acá es como que hay algunos chistes que son un poco ofensives pero no quiere ir a fondo porque seguramente para no herir alguna susceptibilidad porque a White Titi le gusta quedar muy bien con toda la gente de poder de Hollywood ok bueno entonces llega la parte final del partido hay un momento donde renuncia él se quiere ir después vuelve lo convencen se une se empieza a unir a ellos los chicos de ahí del equipo lo tratan mejor y ahí se devela un secreto en la película al comienzo de ahí aparece la ex mujer de Fassbender que es Elizabeth Moss que está a cargo de un comité que es el comité que lo envía a Fassbender a este lugar dice bueno te vas a buscar ahí está Will Arnett también el hombre de internet está acá el hombre de teléfono el tipo que fuerza su voz de una forma increíble yo no sé si es la voz real de Will Arnett o el tipo está así un personaje él quiso la voz de Batman en Lego Batman por cierto no sé por qué hablar así para mí está así un personaje no debe tener la voz así bueno Elizabeth Moss es la ex mujer de Fassbender entonces lo va a visitar después ves como hay una relación así correcta pacífica y habla mucho de la hija de la hija hasta ese momento no sabes bien qué pasó si te das cuenta que Elizabeth Moss está en pareja ya con Will Arnett ya lo ha dejado a Fassbender Fassbender no se da cuenta pero te das cuenta que hay como una relación ya de ya entre los dos otros que un amigo de él Fassbender le trincó la mujer al amigo se acuerdan de una vieja historia acá en Argentina bueno y para el final de la película cuando ya Fassbender ve que no funciona nada porque están perdiendo están en el entetiempo con Tonga les confiesa algo y bueno y el tipo está como cansado ya está agotado y dice no está funcionando mi forma de ser que ellos entiendan que ellos jueguen libres que los muchachos de Samoa jueguen libres jueguen que se diviertan que la pasen bien que al fin y al cabo es un juego el fútbol es un divertimento no es así no Fassbender nada que ver hay gente que muere con el fútbol los acuchillo nos cagan a ti bueno no me importa una versión muy sui generis del fútbol al final la cuestión que al final es como que dice bueno ustedes tienen que ser ustedes jueguen yo soy horrible soy un mal técnico me va mal ¿por qué? porque mi hija murió en un accidente automovilístico entonces te revelan acá un giro que ese me gustó el giro porque Fassbender muestra un poco que puede obviamente sus chops de actuación cuando empieza como a emocionarse te cuentan que en su momento él no quiso acompañar a la hija que estaba estudiando y aparte una deportista creo que iba a jugar al fútbol no la acompañó en un día que tuvo que ir a un entrenamiento y chocó con el auto y se murió y eso fue lo que terminó separando un poco a Elisabeth Moss y a Fassbender entonces te muestra que él le tiene como una cosa de fracaso un tipo se siente como un fracasado Fassbender le ha ido muy mal en la vida entonces esto lo acerca un poco al equipo todos lloran se emocionan con el relato de él y esa parte está buena está bien es un clásico de todas las películas de deportivas de Feel Good hay una referencia también a Any Given Sunday una muy buena película de Oliver Stone con Al Pacino hay una parte donde Fassbender está copiando el discurso de Al Pacino en una parte de la peli eso es el fútbol americano justamente bueno ahí viene la parte del segundo tiempo con Tonga ahí logran empatar el partido hacen el gol finalmente un gol así de las chapas al final hace el gol del triunfo la chica trans un cabezazo abajo del área tendría que aprender el Autoro Martínez que no le pasa un gol a nadie el cabezón este frentón tenemos ahí en la selección y después viene un penal sobre la hora hay un penal para Tonga para tener el penal obviamente está el arquero el arquero que se comió los 33 goles de Australia y cada vez viene con el tema y ahí White Tito es un recurso un poco medio chafa que te muestran como en el futuro te muestran que está el arquero comentándole qué pasó en ese partido a sus hijos todo viejito y claro al final ataja el penal ataja el penal el tipo y gana Samoa el partido todos festejan todo un gran festejo ahí Fassbender se da vuelta celebrando y se ve que Will Arnel está chapando a su mujer a su ex mujer y ahí lo cuquean en vivo bueno y Fassbender dice uh bueno me durmieron que lo vamos a hacer entonces la película básicamente termina te cuento un poco de este triunfo que tienen al final al final están todos festejando comiendo todos y al final bueno Rogan decide irse del equipo pero pero bueno medio que quedan en buenos términos con todos ahí ¿qué te cuentan después de esto? el presidente de la federación el chiquitá Tapie el chiquitapie de Samoa le agarra un ataque y después le van contando porque se salva el tipo la vida al final le van contando uy ¿qué pasó después después de que le ganaron a Tonga? después bueno se quedaron afuera lo mismo el mundial se ganó el partido pero nada más no pasaron de aire los muchachos bueno son bastante malos imagínense Tonga se tienen miedo a Tonga como un equipo más pedor Dios mío bueno y ahí termina un poco la peli termina un poco con esta al final de Fassbender subiendo la montaña digamos se han dicho un poco libre recordando a su hija pero un poco ya con un poco de esperanza en su futuro y la peli cierra con imágenes de la vida real imágenes del del equipo ahí voy a avanzar un poquito acá me quedé un poco las imágenes va a avanzar un poco las imágenes de la vida real de cada uno ahí ves la chica trans que es un poco más favorecida la que usaron para la película sabe obviamente el presidente de la federación que todavía lo es al día de hacer la película igual que bueno vemos a Thomas Rongen también la imagen de él o sea termina la película con un poco de referencia a lo que es la vida real te cuento que la chica después la chica trans fue parte de la embajadora por la diversidad en la FIFA habrá quedado o lo habrán echado como echaron todo el mundo después Blatter toda la gente y más o menos termina ahí la película es una comedia te voy a ver un momento de gags que lo estoy salteando un poquito para no arruinárselos todos y ahí viene un poco para ir cerrando las críticas que hubo algunos ejemplos por ejemplo este Next Best Picture que es alguno de estos que dijeron que Flash es la mejor película de la historia Next All Wins is Self Aware es consciente de sus clichés del género y su complejo y su estereotipo del Salvador Blanco esto es algo muy sabrán un poco si habrán visto algunas películas algo del tema este de lo que usa Hollywood siempre cuando utiliza la figura del Salvador Blanco del hombre blanco que va a otro lugar a ayudar a una tribu a ayudar a una extraterrestre a ayudar a un pueblo en África y bueno todo el tiempo el diálogo de Waititi que es medio torpe es como todo el mundo está diciendo ah el hombre blanco que viene acá el white guy es un poquito torpecito es así Waititi es como una exageración vibrante de la historia real para hacer para to have fun para tener diversión entretenerse que es lo que le gusta mucho a Waititi fun fun todo fun todo divertido algunas declaraciones de Waititi defendió el embellecimiento de la historia real ¿no? es como el tipo que escribió la biblia la declaración de Waititi bueno Waititi dijo un montón de barrabasadas hace mucho hace un último tiempo una cantidad de estupideces de Thor no vale la pena para no dar esa mano el video pero para que vean que pese a resistencia con este director logra de alguna manera sacar adelante esta película pero sin poder escapar también de sus viejos clichés ya de sus viejos vicios que tiene que yo no sé si lo va a corregir es un tipo que está subido al pony como decimos en la Argentina yo creo que está como muy ensimismado que él piense que está haciendo la gran Coca-Cola del desierto está escribiendo la última biblia la última del testamento y todos sus diálogos súper inteligente elevado un humor súper wow y no termina haciendo chistes bastante comunes estereotipos va a quedar porque es lo que lo conté al comienzo que son el equipo de Samoa hay un gordito que va al arco y yo deje al comienzo el primero tiene que sacar del equipo sáquelo el gordo del arco es un desastre bueno termina sacándolo teniendo en cuenta tendría que hacer eso algunos equipos y bueno otra cosa bueno que le había dicho hace un rato lo de Waititi y el ego se incluye en la película se auto inserta es el sacerdote de la de la isla una isla que tiene una fuerte ingerencia de la religión católica veo que aparte hay un sacerdote haciendo malos chistes y al final hay una poscrédito hay una poscrédito eso sí o sea si ustedes fueran a verla al cine o la quieren ver hay una poscrédito con Gotayka Watiti y dicen bueno terminamos el desastre hablando todo mal así como le gusta hablar a él que es un de Nueva Zelanda pero habla horriblemente mal y bueno me voy y ven que los milagros pueden suceder y el tipo se da vuelta y quiere como caminar sobre el agua y va y se hunde en el charco y es oh y así termina la poscrédito de la película es con él obviamente obviamente tiene que salir Watiti al último vamos a celebrar Watiti y ahí está justamente la imagen del póster del documental que estuvo seleccionado para el festival de Tribeca Next World Win se llama igual que la película ahí tienen justamente al arquero al arquero que se comió los 33 goles la chica trans ahí la ven abajo y el Thomas Rongen ahí está la vida real no me vi en el personaje de la vida real ahí está un poquito esto fue contando un poco de una forma seria la historia de este equipo de esta selección y bueno como está esta comedia que salió en 2023 toma esta misma historia y la adapta un poquito para su gusto entonces para ir cerrando ya voy a pasar las conclusiones ya un ratito para ir cerrando yo lo que les digo es que vuelvo a poner un poco en la palestra qué tipo de humor te hace reír porque yo puedo decir también que a mí hay cosas en la película que me parecen simpáticas como medio rara como medio de ese humor what the fuck que te descoloca pero otro humor que como no te hace reír ya no sé si por la edad de uno por el estilo de uno por la forma esto depende mucho el humor siempre es muy subjetivo es enteramente subjetivo esta película capaz que la recomiendo o no la recomiendo y capaz que a alguien la ve se mata de risa se mata viéndola no lo sabemos no es muy particular el humor es muy particular creo que es algo de las cosas más complicadas de analizar porque depende de la experiencia de vida de cada uno depende del contexto no sé si sos alguien que sos medio que te gusta mucho el humor deportivo los chistes de los memes del fútbol capaz que te caes de risa capaz que si te gustan mucho estas subtramas dramáticas que quisieron poner acá capaz que te entretenga capaz que a otra gente no le guste nada que metan estas cosas medio diversas y moderna pero es algo que pasó podemos decir que me parece guaitite obviamente yo creo que así hace hincapi en la historia de la chica trans probablemente para que la película haya tenido una mejor distribución mucha más cabida en este cine moderno lo cual no es un pecado porque obviamente tal vez es la historia más interesante de adaptar pero bueno te das cuenta que me parece que han exagerado mucho el rol de la chica bueno entonces vamos a ver ya las conclusiones vamos a las conclusiones ya de la peli ya hemos llegado al final vamos a sacar acá y bueno como verán next call wins mete gol gana sería el último gol gana o algo así una película regular no me pareció mala la peli no me pareció tampoco buena me parece que una película está a medio término creo que es una peli muy huaititi yo creo que son estas películas que divide este director me parece que lo hace a propósito a esta altura un tipo le gusta molestar a la gente con su humor que es un humor muy divisor hay cosas que no me gustan para nada lo que hace pero bueno acá se escapó Thor por lo menos acá no está Thor humillado con las últimas películas pero el elenco el elenco secundario me parece que hace buen trabajo con sus roles que tienen los roles bien estereotipados lo que sí Fassbender no me cerró mucho tiene una escena muy buena que les conté la parte con spoilers por cierto tenía que sacar esto en la parte con spoilers le conté justamente la escena final pero yo creo que el rol de Fassbender debió ser para otro actor más adecuado el humor que maneja el director y yo creo que Fassbender es el momento donde lo ves descolocado no sabes qué hacer con la historia porque soy un actor me siento mucho más cómodo con películas de manera dramática si no está mal para nada mal eso es un gran actor dramático Fassbender pero la verdad que la peli qué sé yo tiene su momento tiene un feel good se siente bien la película positiva deja un mensaje positivo de igualdad de pelearla en la mala de que por más que seas medio malo medio maleta puedes hacer las cosas bien eh tiene un mensaje positivo en la peli pero para mi gusto no cierra bien algunas cosas el segundo acto está muy agarrado medio al pelo algunas cosas situaciones medio raras no hay como lógica entre los personajes medio que no se gustan y después ah bueno pero si nos queremos al final vamos a trabajar todos juntos pero ¿se justificó esto? yo creo que también la han recortado alguna escena acá en el medio algunas cosas han recortado seguro porque esta película demoró mucho en salir la tuvieron enlatada entonces por alguna razón Disney no la quiso sacar no la quisieron sacar por alguna razón y yo creo que porque la película no es enteramente buena yo creo que es por eso pero bueno Next World Wins ahí también película del 2023 que en realidad es del 2020 por ahí la peli estaba ahí estaba de esa época 2019 dentro de preproducción mi calificación originalmente iba a decir esto iba a estar Armie Hammer acá en la peli lo echaron no al muchacho porque le gustaba comer gente cada cosa en Hollywood algún día volverá al muchacho bueno para mucha gente es un ídolo Armie Hammer por cierto esto me olvidó del final al comienzo de la reseña Aisha Vikander era la mujer de Fassbender que trabajó con Armie Hammer la peli de el agente de Seaport mi calificación para Next World Wins es un 5 puntos regular película no me gustó mucho no me parece horrible y como eran ustedes saben que ya hace un tiempo vengo despotricando contra este director pero uno tiene que ser lo más imparcial posible es muy difícil la subjetividad está siempre presente en todo lo que uno hace tiene que ser un poquito más objetivo tiene que ser un poquito frío tiene que ser bueno cosas que tienen bien en la película cosas que no tienen bien para ir cerrando un poquito también algo que no me cerró mucho también para sumarle a esto es que una película se ve medio barata yo estoy de todo el cine de Waititi salvo obviamente cuando trabajo con Marvel Studios el cine de Waititi se ve todo barato todo cheap no hay nada como que se luzca a nivel visual no sé no sé por qué le gusta mucho el cine muy baratito tiene un presupuesto muy acotado esto muy chiquito pero no sé pero bueno ahí tienen un poco más que nada 5 puntos a mi gusto no me llegó la peli posiblemente otro público le guste y la entretenga está perfecto y obviamente lo voy a compartir con ustedes acá en el Chedenby ahí tiene bueno como siempre vamos a ir cerrando como siempre muchachos y muchachas like o me gusta si te gustó este video si es la primera que estás viendo este canal te invito a que te quedes y que te suscribas y actives la campana para no perder ningún contenido donaciones a través de Paypal Mercado Pago clickeando los anuncios super de sticker viendo el video completo recomendándolo compartiéndolo comentándolo acá abajo en la caja de comentarios o si no el chat en vivo que lo vais a estar estrenando y lo voy a estar comentando con ustedes en vivo así que ahí si la vieron la película pueden comentar conmigo qué les parece White Titi qué película me recomiendan también de él me falta alguna yo no descarto ninguna a mí un tipo no me cierra mucho como sin esta pero yo por ejemplo sé que la película de los vampiros dice que a mucha gente le gusta qué les dice por ahí algún día la veo pueden donar también no lo hago gratis todo no hay que hacerlo gratis si lo haces bien no hay que hacerlo gratis así que bueno y bueno ya como siempre como siempre digo voy cerrando ya por ahora la reseña y nos vemos en el próximo video así que buenos días buenas tardes buenas noches se despierta amigos y nos vemos en la próxima review así que hasta la vista chau 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 esto fue Next Gold Wins vamos otra película más nominada el Oscar seguro la mejor película del año es la mejor película de 1990 hasta la vista chau chau chau